La Fundación Telefónica acoge desde el 21 de octubre la exposición 123 Grabando, un recorrido a través de la historia de la grabación y el sonido, desde los orígenes hasta el mundo digital actual. Esta muestra incluye elementos reseñables como réplicas del fonautógrafo, el fonógrafo, el gramófono o el primer Walkman de Sony, que cambiaría el panorama musical de manera definitiva, haciendo que la colección nos traslade en el tiempo. Absolutamente, hay algunos avances que, si bien tecnológicamente aportan menos, culturalmente, como es el caso de la caseta que tenemos detrás, el impacto de todos es conocido, es un impacto que apela a lo emocional, a lo sentimental, a ese intercambio de casetes grabadas. Una exposición que responde a la necesidad de llegar a los inicios del panorama musical para poder comprender el día a día y que está dirigida a todos los públicos. Para una persona que tenga 40 años, pues hay muchas cosas que le van a recordar, para un chaval de 15, pues se va a divertir con las mesas interactivas, es abierto a todo el mundo, de 0 a 99 años. Asimismo, el público podrá disfrutar de talleres o interactuar con una mesa de mezclas en esta exposición que durará hasta el 22 de enero.